Música Aquí voy tirando pasos y adientes Porque la cumbia va a estar bien prendida Aquí voy tirando pasos y adientes Porque la cumbia va a estar bien prendida Pa' que te velas y un aguardiente Así se baila la cumbia en montería Pa' que te velas y un aguardiente Así se baila la cumbia en montería ¡Uepa! ¡Qué sabroso! Aquí voy tirando pasos menuditos Voy dándole vuelta en ruedo con mi negra Aquí voy tirando pasos menuditos Voy dándole vuelta en ruedo con mi negra Con cuatro paquetes, velas y un traguito Así se baila la cumbia sabanera Con cuatro paquetes, velas y un traguito Así se baila la cumbia sabanera Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos Y aquí Y el saludo especial Para Alex Santos El sonido Bronx Mira como va bailando ese mulato Y le va sudando mucho el pellejo Mira como va bailando ese mulato Y le va sudando mucho el pellejo Con una mochila, ron y tabaco Así se baila la cumbia en si se alejo Con una mochila, ron y tabaco Así se baila la cumbia en si se alejo Miren aquella morena chapeada Que bonito baila cumbia en la arena Miren aquella morena chapeada Que bonito baila cumbia en si se alejo Con una pollera larga y floreada Así se baila la cumbia en Cartagena Con una pollera larga y floreada Así se baila la cumbia en Cartagena Miren aquella hola layer Miren aquella Miren aquella